Gracias a nuestra querida Claudia Arias, quien es la productora de este programa, Moni, que está en teléfonos, y Arturo Cervantes, que es el chico guapo que tenemos en controles. Hoy estamos de festejo y estamos muy contentos. Hoy tenemos el regalo para ustedes del libro Despierta, Mujer Dormida, de Lupita Venegas. Una playera de Radio Mujer Color Rosa muy padre, talla grande, y una cosmetiquera en donde ustedes también pueden participar a través de las líneas telefónicas y a través del WhatsApp. La línea telefónica, 3122-1190, 3647-1883, el WhatsApp, 3310-190712. Ustedes díganos por qué regalo participan, si quieren participar por los tres. El ganador, bueno, va a haber hoy tres ganadores, al final del programa los vamos a decir. Lupita, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Adelante. Rebe bonita, claro que sí, muchísimas gracias. Abrazo a mi auditorio hermoso de Radio Mujer. Estoy feliz de compartir contigo este espacio y hablarte como me gusta desde el corazón. Y recomendarte, hoy estoy revisando mi librito. Tengo varios, una colección de tres libros pequeños, muy prácticos. Hoy estaba revisando este, Soportar el maltrato no es amor, que los recomiendo muchísimo. El libro se llama No te confundas, Soportar el maltrato no es amor, y lo encuentras en librerías de prestigio. No te confundas, es de Editorial Ser, y te lo recomiendo de corazón. Maltrato no es amor, que nadie se confunda. Pero vamos empezando. El tema del día, hablándonos desde el corazón. Amar a pesar de todo. Amar a pesar de todo. Todos los días recibo cartitas, comentarios, llamaditas, que me están diciendo constantemente, tengo estos problemas, yo ya no sé qué hacer, yo ya no aguanto más, yo ya no tengo esperanza. Todos estos pensamientos, créeme, no vienen de Dios nuestro Señor. Son pensamientos de desesperación, de pensar que de verdad no hay salida. Sin embargo, Dios que nos creó, sabe que siempre hay una salida de esperanza. Por eso nos regalan las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Y hoy, hoy quiero animarte a perseverar. Sí, a perseverar a pesar de todo. Amar a pesar de todo. Este es el tema del día. Amar a pesar de todo. ¿Por qué? Porque nacimos para amar. Pero hay que comprender qué es el amor. Y hay que entender que el amor siempre edifica. Que el amor quiere el bien del ser amado. Que el amor pone límites para el bien. Pero, a ver, es que me vas a decir, Lupita, pero si Dios dice, el amor no tiene límites, sí vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo San Pablo define el amor? Y el amor, 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 es un amor sin límites, por supuesto. Es darlo siempre todo por el bien del otro. Ahora, vamos a aclarar a qué me refiero con límites, que es una cosa distinta a ponerle un límite al amor. El amor no se puede acabar, no tiene límites. Pero, si por el bien de alguien yo puedo poner o establecer un límite por su bien, por ejemplo, decir, maltrato no se tolera en este hogar. Golpes no puede haber más. Tú vas a buscar ayuda para controlar tu carácter, pero no puedes golpear. Eso es poner un límite humano para no poner un límite al amor. Al amor no. Tú no puedes regresar mal por mal, sino siempre bien. Dar, amar, dar bien, hacer el bien en todo momento. Y yo quiero empezar con este pensamiento que Madre Teresa tenía en sus casas y con el que muchas veces concluyo yo mis conferencias. Es hermoso. Yo le he hecho una pequeña adaptación. No sabemos si la autora es ella, probablemente no, pero de que estaba en sus casas e inspiraba a todo el mundo, eso es totalmente cierto. Me inspira a mí, me ayuda muchísimo, me ha ayudado a salir adelante de momentos difíciles, de momentos de tormenta que todos pasamos. Y me hace comprender el verdadero sentido de mi vida. Yo estoy hecha por amor y para amar, y esa es mi convicción. Todos tenemos la misma misión. Estamos aquí para amar y con ello alcanzar la vida eterna. Ahora, el pensamiento de las casas de Madre Teresa dice lo siguiente. Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas. Ámalas de todos modos. Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito, ganarás amigos falsos y enemigos verdaderos. Ten éxito de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. Lo que tardaste años en construir puede ser destruido en minutos. Construye de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé sincero y franco de todos modos. Si alguien necesita de tu ayuda, puedes ayudar. Te pueden atacar por ello. Ayuda de todos modos. Si das al mundo lo mejor que tienes, te golpearán a pesar de ello. Da al mundo lo que tienes, de todos modos. Mira que Dios te hizo para amar. Y cuántas veces le has fallado. Sin embargo, Dios te ama de todos modos. Así es el amor de Dios. Así es el amor de este Dios maravilloso que nos quiere y que nos diseñó y que nos conoce y sabe lo que nos conviene. Por eso su palabra está impregnada de llamados a amar hasta el extremo. Amar hasta el extremo. Vamos a ver algunas citas bíblicas. No es lo mismo que dice el mundo. Dios dice la paz, les dejo mi paz, les doy. Pero no la paz como la da el mundo. Tenemos que entender las paradojas del Señor. Y hay algunas citas que nos pueden ayudar a saber que Dios nos pide en este mundo. Y que tal vez hoy te dan una respuesta. Quieres vengarte. Quieres tomar ley de por tu mano. Quieres buscar la justicia por ti mismo. No está mal buscar la justicia. Es un valor. Pero sobre la justicia, Dios quiere que reine la misericordia. Y la misericordia tiene que ver con el perdón. Perdonar, perdonar. Dar una nueva oportunidad. Y sí, creer otra vez como Dios cree en ti y en mí. Dice la cita de Mateo 5, versículos 38 a 41. Mateo 5, 38. Han oído que se ha dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, dice Jesucristo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te llera en la mejilla derecha, dale también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga a una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Esta es palabra del Señor. Y damos gloria al Señor Jesús. Y yo sé que es difícil escuchar esto en el mundo de hoy. Estamos en un mundo que nos dice, no, ve por ti mismo. Guarda para ti. Cuídate tú. Lo importante eres tú. Fluye tú. Estamos en un mundo contrario a los criterios de Cristo. Un mundo secularizado. Un mundo pagano. En donde vivimos como si Dios no hubiera hablado. Pero resulta que este Dios que nos hizo, se reveló a sí mismo. Se hizo hombre en Jesucristo y habló con claridad. Y en este mundo, si no amamos, morimos en vida. El tema del día es amar a pesar de todo. Todo comprenderemos que es verdaderamente el amor, pero vamos a irnos a una pausa. Al regresar, platicamos más. Yo te quiero invitar a tener esperanza, a dar una nueva oportunidad, a perdonar, a pedir perdón y a seguir amando. Sí, a pesar de todo. Pausa. Nos detenemos unos momentitos, pero seguimos adelante. Yo quiero saber de ti y recomendarte mucho el semanario. Acuérdate que ahí se publica la columna Desde el Corazón. Es el periódico de la arquidiócesis y hace muchísimo bien. Un abrazo, Rebe. Voy contigo. Gracias, Lupita. Bueno, pues estamos muy contentos aquí festejando el 23 aniversario de Radio Mujer. Regresando vamos a tener sus llamaditas, sus comentarios y algunas sorpresitas para todos ustedes. No se despeguen. Estamos a través del 1040 DM en Guadalajara, hablando desde el corazón. Ya estamos de regreso. Estamos a través del 1040 DM. Estamos de festejo. Hoy Radio Mujer cumple 23 años. En un ratito más les vamos a mandar fotos del equipo de producción, conductores. Sigan la página de Radio Mujer Sexto Sentido, Mujer el Sexto Sentido, en donde pueden, pues, continuar con estos festejos y sobre todo estar en compañía de Lupita Venegas, su servidora, Claudia, Arturo, Moni, que es la chica que contesta sus llamadas. Las líneas telefónicas, 3122-1190, 3647-1883, o a través del WhatsApp, que tenemos ya muchos mensajitos. Gracias por sus felicitaciones. 3310-190712. Rosa Hernández, Lupita Alvarado, María Guadalupe González Silva, Laura Ventura, Lara, Miguel Ángel Rodríguez, que, bueno, como todos nos dicen, felicidades a Radio Mujer. Son 23 años de estar con ustedes. Entonces, nosotros súper felices de formar parte de este gran equipo que es Radio Mujer. Hoy tenemos tres regalos, el libro Despierta, Mujer Dormida, de Lupita Venegas, una playera de Radio Mujer, talla grande, color rosita, muy bonita, y una cosmetiquera, cortesía del Instituto Madeleine Major. Comunícate con nosotros, vamos a continuar con el tema. Adelante, Lupita. Ey, mi Rebe Bonita, muchas gracias. Ya nos ha tocado ir juntas a algunos eventos y me da risa porque la gente te acerca y te dice, Rebe Bonita, ¿cómo estás? Y me encanta, me encanta que así sea porque sí, Rebe, eres una bonita, bendito sea Dios, y estamos aquí para animar a todo el mundo y tratar de vivir de la mejor manera posible. Así que continuamos. El día de hoy el tema es amar a pesar de todo. Sí, amar a pesar de todo, que no significa solapar el mal, que no significa permitir la injusticia. Eso no es el amor. El amor tiene que edificar, el amor tiene que construir. Acuérdate mucho de eso. Tengo un librito publicado que te recomiendo muchísimo. Se llama No te confundas, maltrato no es amor. No te confundas, maltrato no es amor. Lo puedes conseguir en redes, en mi Facebook o en librerías católicas. En mi Facebook me encuentras como Lupita Venegas Oficial. Y en un ratito más, a ver si Rebe me ayuda a traerme el librito, Rebe, cuando puedas, el de No te confundas, para compartir con ustedes algunos principios que ahí les comparto. Sobre todo para entender qué sí es el amor y qué no es el amor. No nos confundamos. Algunas creemos que amar es aguantarlo todo, pero aguantar una injusticia, permitir el maltrato. No es eso, amor, linda. Podemos ayudar al otro a dejar de maltratar, pero tener conciencia de que debemos ayudarlo y debemos salir de una situación que Dios no quiere. Explico muy bien en este pequeño librito. Es sencillo, fácil de leer, muy accesible, porque es muy práctico. No me voy a todo el fondo filosófico, sino te doy el resultado de todo lo que la filosofía nos plantea. Pero es muy importante comprender el verdadero sentido de cargar la cruz. Claro, Dios sabe que en este mundo, en esta vida, que son unos cuantos años y que no es nada comparado con la eternidad, nos va a tocar enfrentar pruebas, dolores, dificultades, aprender a amar a otro que es difícil de amar. Y Dios lo sabe y por eso vino a darle sentido al dolor, vino a asumir el dolor, no a eliminarlo. Entonces, claro que parte de la vida es nuestro proceso de santificación y aceptar con paz, pues que la vida no es perfecta, que el marido no es el mejor, que los hijos no son perfectos tampoco. Eso es parte de la vida. Y Cristo quiere que en la situación que estamos nos levantemos hacia la situación ideal. No que nos quedemos ahí porque no nos queda de otra. De hecho, amar es dar lo mejor de ti mismo. Amar es sobreponerte a tus gustos por querer y procurar el bien del ser amado. Ya nadie se le olvida esta definición. Amar es querer y procurar el bien del ser amado. Es la definición tomista, la clásica, la de verdad. Amar es querer y procurar el bien del ser amado. Y luego vamos a ir, por supuesto, a cómo nos dice San Pablo, que es el amor. Pero vamos a decir hoy, no te confundas, soportar el maltrato, sin hacer nada al respecto, no es amor. Hay un concepto bíblico que no siempre se comprende bien, no siempre se vive bien. Y así nos lo plantea el obispo Francisco González González, quien hace el prólogo a mi libro. Y dice lo siguiente, el señor obispo, a quien saludo y quiero tanto, que Dios le bendiga, Él sigue, hoy está en Campeche como obispo de esta zona en México y está haciendo una labor extraordinaria. Y dice el señor obispo, esta obra, no te confundas, soportar el maltrato no es amor. Tiene su origen en un concepto bíblico no siempre bien comprendido y no siempre bien vivido. El evangelio nos invita a cargar la cruz, pero en algunas interpretaciones populares se entiende como soportarlo todo. La autora va a afrontar esta cuestión como ella lo sabe hacer, con un estilo anecdótico, ligero, cargado de frases bíblicas y citaciones del magisterio de la iglesia, así como frases de diversos pensadores como Platón, Tomás de Aquino, Chesterton, Pascal. Lupita señala que el pecado distorsiona la interrelación humana. El pecado distorsiona la interrelación humana. El matrimonio es la más estable manera de compartir la vida en todas las dimensiones humanas y el contacto humano se reconstruye desde el amor, desde el amor. El amor sugiere cómo poner límites para no crear codependencias malsanas. El amor hace refugir la verdad para que la mentira y el engaño no socaven la confianza. El amor es capaz de transformar los modos de comunicar un mensaje y lo carga de bondad y de verdad. Es por eso que este libro, quien lo lea, deducirá que ante las dificultades de la vida de interrelación matrimonial, ni separación ni resignación sin esfuerzo, sino acción amorosa. Y como moraleja quedará otra frase de la autora, si el matrimonio no funciona, no lo tires, repáralo. Hago votos para que este escrito, imbuido de psicología, ayude a comprender y aplicar mejor la frase bíblica, cargar con la cruz. Paz y bien, firma el señor obispo José Francisco González González. Es un obispo al que amo muchísimo, entrañablemente, con el que he trabajado a favor de la defensa de la vida, el matrimonio y la familia, codo con codo. Le bendigo, le agradezco. Si alguien tiene contacto con él, que tiene un Face muy activo, hágale saber que Lupita Venegas lo admira y le manda sus saludos. Y muy bien dicho por él, muy bien dicho por él, tenemos que afrontar la injusticia buscando la justicia. Y el amor, dice, transforma los modos de comunicar un mensaje. Por amor, yo le voy a pedir a mi esposo alcohólico que deje el alcoholismo. Por amor, voy a pedir a mi mujer histérica o malgeniuda que cambie su carácter en dulzura. Por amor, le pido a este ser querido que consume drogas, que se libere de ellas. Pero en el modo de pedir está el dar. Yo ya no voy a gritonear, yo ya no voy a sermonear, yo ya no voy a vengarme a cada rato. No, lo que voy a hacer es amar y amar significa te voy a ayudar a salir. Necesito ayudarte a salir porque tú estás hecho para amar también. Y lo que haces, te destruye a ti mismo y nos destruye a quienes más debes amar. A tu madre, a tus hijos, a tu esposa, a tu marido, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar todos los medios posibles para demostrar que tú puedes ser mejor y para ayudarte a ser mejor. De hecho, uno de los fines del matrimonio es la ayuda mutua. Los dos vamos a crecer juntos, juntos. Y este problema que tú tienes es un problema de los dos. Y si tu problema es la lujuria, la infidelidad, el ser ojo alegre, el andar siempre coqueteando con alguien más, el buscar pornografía, esta búsqueda como de autocomplacencia, yo te voy a ayudar. No te descalifico, no te mando a volar porque tú eres un pecador, no. Soy consciente de que tú y yo y todos lo somos y quiero ayudarte a ser cada vez más lo que Dios espera de nosotros. En esto consiste el amor. Y en esto consiste el cargar la cruz. Claro que la voy a cargar a tu lado. Claro que nos santificamos juntos. Claro que crecemos juntos, pero no tolerando la injusticia de manera prolongada, sino buscando la justicia desde el principio. Y de manera inteligente, preparándonos, pero lo más importante, con el estilo que Dios quiere. El estilo del amor, de la dulzura en el trato, de querer el bien del otro y decírselo. Podemos llorar, podemos desesperarnos un poco, pero no podemos odiar, resentirnos y vengarnos, porque ya no vamos por los criterios de Cristo. Perfecto. Pausa, volvemos después de unos minutitos. Quiero saber de ti y quiero invitarte a formar parte de este programa. ¿Cómo le vamos a hacer, Rebe? Gracias, Lupita. Bueno, tengo un aviso para todos ustedes. Recuerden que hemos lanzado el reto de 23 días aquí en Radio Mujer. Bueno, pues Lupita y una servidora queremos con ustedes invitarles a que las personas que hayan cumplido el reto se empiecen a anotar aquí con nosotros en cabina o las que estén a punto de cumplir el reto para invitarlos a una comida en Valora con Lupita, su servidora Claudia Arias y Gloria Frías y el equipo de Radio Mujer para que participen con nosotros. Regresando les voy a dar más indicaciones, estén pendientes. Vamos a la pausa. Estamos aquí de Festejo en Radio Mujer para Hablando Desde el Corazón. Ya estamos de regreso, querida familia de Radio Mujer. Qué gusto estar compartiendo con ustedes este 23 aniversario. Y tenemos tres regalitos. El libro Despierta, Mujer Dormida de Lupita Venegas. Una playera talla grande de Radio Mujer, color rosa, muy bonita. Y una cosmetiquera que la cual ustedes pueden participar a través de las líneas telefónicas 3122-1190 y 3647-1883. María Rosario Escobar Jiménez, Sara Rubalcaba, Aida Elizabeth Asencio, María del Carmen, Susana Arroyo, Ana Karen Pelayo, María Teresa de la Torre, Teresa Saldaña, Alma Rosa, Sofía Pérez. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, los que también están a través del WhatsApp 3310-190712. Jacqueline Berumen, Ofelia Navarro, Diana Plasencia, Valeria Reynoso, Claudia Becerra, Ana Durán. Gracias por estar participando y celebrando con nosotros. Invitándoles a que estén siempre en contacto a través de Radio Mujer. Y nuestros amigos que están en Austin, Texas, 95.1 de FM. Gracias por estar con nosotros en contacto. Lupita, vamos a continuar con el tema. Adelante. Sí, Rebe Bonita, ya estamos de regreso y continuamos con nuestro tema. Recuerden que el semanario publica siempre la sección Desde el Corazón, en donde trato los temas que tengo aquí, pero las cartas concretas que ustedes me mandan y tienen ahí su respuesta. En el semanario encuentras la sección Desde el Corazón. Consíguelo. Continuamos. Sabes, el amor es la razón por la cual existimos. Estamos aquí para amar. Fuimos hechos para amar. Y si podemos amar, eso es lo que cuenta. No importa si las circunstancias son adversas, son las mejores o las peores. Deja de pensar en eso. Estamos aquí para amar. El amor no tiene envidias. El amor es servicial. ¿Te acuerdas qué hermoso nos habla San Pablo de lo que es el amor? Primera de Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso. Todos tendríamos que leer esta cita bíblica. Esta, búscala tú, trata de abrirla en casa. Tener un momento para reflexionar. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante. Fíjate, el Papa Francisco, en este último documento, Amor is Laetitia, desglosa el sentido de este amor. Es precioso leerlo. Ojalá todos pudieran leer este documento que nos explica muy bien en qué sí consiste el amor. Yo estoy muy feliz de que participen en redes sociales. Acuérdense de entrar al Facebook, Lupita Venegas Oficial, y de entrar al Twitter, arroba Lupita Venegas DC, porque a mí me llenan de entusiasmo y aparte me dan las claves de los temas que ustedes necesitan. Entonces, encantada de recibir ahí sus sugerencias y sus comentarios. Acuérdense, en Twitter, arroba Lupita Venegas DC, y en Facebook, Lupita Venegas Oficial. Hay unas relaciones en que dices tú, yo no puedo vivir con él, pero no puedo vivir sin él. Es que está conmigo y me maltrata y me humilla y me dice cosas que no tengo por qué aguantar, y cuando ya lo mando a la fregada, pues se larga, pero lo necesito. No puedo estar sin él. A ver, aquí hay algo que debemos descubrir. Platón decía, el amor es la alegría de los buenos, la reflexión de los sabios y el asombro de los incrédulos. El que no sabe lo que es el amor se va a burlar de ti si perdonas, si das oportunidad, si buscas las maneras, pero Dios lo quiere. Te cuento algo. Yo estaba afuera, en las afueras de Paipiz. Es un centro de ayuda a personas que sufren SIDA, donde está la madre Berta, sor Berta, y este padre tan hermoso, el padre Daniel. Iba yo a entrar cuando se me adelantó una señora que estaba muy afectada. Llegó antes que yo hasta la recepcionista y le dijo, mi esposo llegó borracho, me golpeó, me vine porque estoy asustada. Cuando esto sucedió, ella salió de su casa, tomó a su bebé consigo y vino por ayuda. Y le suplicaba a la señorita de la recepción, ayúdeme, ayúdeme. La recepcionista me conocía, entonces me vio y le dijo, ay Lupita, ¿tú la puedes ayudar? Y bueno, yo me acerqué. Antes de que yo pudiera responder, aquella mujer me abrazó, se me fue a los brazos y lloraba conmigo. Estaba con su bebé también en los brazos, el bebé quedaba entre las dos. Calma, le dije yo. Pasa en tu corazón, mi hermanita. La abracé con fuerza para que ella percibiera mi disposición para servirla. Yo no quería dejarla sola. En unos minutos bajó su llanto, empezó a tranquilizarse y yo le pregunté, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? Es que vino borracho otra vez. Cuando el bebé no se controla, me decía. ¿Te lastimó? ¿Estás bien? Me sacó el aire, me dio un golpe que me sacó el aire y me asusté mucho. Y me mostró las marcas de un golpe que recibió en el vientre. Pobrecita. Cuando sentí fuerzas, me dijo, agarré al niño porque está muy chiquito y no lo fuera a matar. Le tenía miedo por el bebé. Yo le dije, mi amor, hiciste bien en proteger a tu chiquito. Sí, pero se va a enojar y me va a ir peor. No sé qué hacer, me dice a ella. Y le pregunté, ¿tú qué crees que es lo correcto? Y ella contestó de inmediato, denunciarlo o no, denunciarlo o no. Qué curioso, ¿verdad? Él no tiene nada, pero está enfermo. Está enfermo, necesita ayuda y aparte no tiene a nadie. Se asustó porque pensaba que yo iba a ser quien lo denunciara y quien lo quitara de ahí porque le estaba maltratando. Y le pregunté, linda, ¿entonces hasta cuándo vas a seguir arriesgando a tu bebé y a ti misma? No sé, no sé, pero yo no lo quiero dejar, es mi marido. Amor, no tienes que dejarlo si lo amas, está bien. No tienes que dejarlo. Pero precisamente porque lo amas, tú debes procurar la mejor manera de ayudarlo. Él debe dejar de ser violento. Él debe controlar su manera de beber. Y tú, linda, ¿sabes que pueden ayudarte a ti y a él a superar esta dificultad? Ella me preguntó, ¿sí se puede? Yo no sé, yo creo que no. Y si alguien me quiere ayudar, pues está bien difícil. Le pregunté, linda, ¿me dejas ayudarte? Yo necesito ayuda. Yo sí quiero la ayuda, pero no lo voy a dejar. No quiero que me golpee. Es lo único que quiero, pero no lo quiero dejar. Y entonces le dije, mira, te voy a acompañar a tu casa, te comprendo, vamos a hablar con él. Yo sé que muchos se desesperan porque ha habido escenas en donde, por ejemplo, el novio pega a la novia, el padre interviene y la novia le dice, déjalo, papá, déjalo. O el esposo le pega a la esposa, algún vecino o familiar interviene, déjalo, es mi marido, él puede pegarme. Eso es muy duro. No, mujer, no vuelvas a decir eso. Él no puede maltratarte así. Yo entiendo tu postura, no lo quieres dejar, pero él tiene que cambiar. Entonces los dos a prepararse y a buscar ayuda. En aquella ocasión, yo acompañé a esa mujer a su casa. Fuimos juntas. Cuando llegué, me di cuenta que su esposo estaba llorando. Él estaba llorando. Es que dicen que nadie sabe el mal que hace mientras lo hace, pero al poco tiempo se da cuenta. Y claro que no le gusta lo que hizo. Y claro que se decepciona de sí mismo. Yo me di cuenta que él estaba llorando. Todavía se encontraba bajo los efectos del alcohol, no estaba sobrio, pero ya no estaba agresivo, como había estado con su esposa. Y yo le dije, ¿cómo estás, Julián? Yo vengo a ayudarte. Yo vengo aquí para que ustedes estén bien. ¿Me dejas ayudarte? Sí, sí, así medio perdido y todo. Pero yo le pedí, no le hagas daño a tu mujer y a tu hijo hasta que yo vuelva. Vamos a platicar. Yo te voy a ayudar para que todo esto funcione mejor. Pero por favor, no les hagas daño. Y quedamos de volvernos a ver la tarde siguiente. Yo no sé cómo, pero una esperanza quedó sembrada en el corazón de este hombre y de esta mujer. Y así como lo ofrecía la mañana siguiente, la tarde siguiente más bien, yo estaba allí, ellos me estaban esperando. Así comenzaron una serie de charlas de formación que junto a otros factores, como la disponibilidad de ellos, consiguieron la superación del alcoholismo y la superación de la ignorancia en ella también. ¿Qué fue lo que yo hice? Primero, acercarme a decirles que los iba a ayudar a lo que ellos verdaderamente querían, estar bien y unidos. No me acerqué a amenazarlo, a decirle que le iba a mandar a la policía, a decirle que ya estaba bueno. No, no, no. Me acerqué a decir, aquí está una mano que les quiere ayudar. Y ellos confiaron en el modo de pedir esteldar. Ya tenemos que cambiar, ¿eh? Vamos a amar, amar, amar a pesar de todo. Hasta aquí llegamos en este bloque, mi querida Rebe. Cuéntame cómo vamos. Vamos a los anuncios de nuestros patrocinadores, pero regresamos, Rebe. Vamos a ir a la pausa. Alicia Sánchez, gracias por comunicarte. María Elena Chávez, también muchísimas gracias. Dolores Cornejo, Paula Ávila González. Hoy estamos de festejo aquí en Radio Mujer. Tenemos tres regalos para todos ustedes. El primero, el libro Despierta, Mujer Dormida, de Lupita Venegas. El segundo, una playera de Radio Mujer, talla grande. Y el tercero, una cosmetiquera, cortesía del Instituto, Madeleine Meyer. Ayer, comuníquense con nosotros, estamos festejando el 23 aniversario de Radio Mujer y lo queremos hacer contigo. Participa también en el reto de 23 días y regresando les voy a dar más información. Vamos a la pausa para seguir hablando desde el corazón. Estamos de regreso, estamos hablando desde el corazón. Y estamos a través de Radio Mujer 1040 de AM desde Guadalajara, Jalisco. Nuestros amigos que están en Austin, Texas, 95.1 de FM. Qué bueno que se están reportando, que están participando y que están festejando con nosotros este 23 aniversario de Radio Mujer. Vamos a, van a conocer al equipo en todas las fotos que han estado tomando a través de la programación. Y sobre todo, bueno, invitarles a todos ustedes recordándoles que se ha lanzado el reto de 23 noches. En el cual Lupita les invitaba pues a contar un cuento a sus hijos cada noche. Todos aquellos que hayan cumplido con este reto se van a poder comunicar con nosotros aquí en cabina con Claudia y Moni. Y vamos a hacerles una atenta invitación para el lunes 5 de septiembre. Una comida en Valora y podamos contar nuestras experiencias, su convivencia y sobre todo conocerles. Pero qué les parece si continuamos con el tema hablando desde el corazón en compañía de Lupita. Adelante. Así es, Reviva Unita. Seguimos, seguimos adelante ya en la recta final del programa del día. El día de hoy es amar a pesar de todo. Pero amar no significa solapar el mal. Amar no significa seguir en la mediocridad. Amar no significa ir en contra de la voluntad de Dios. Amar significa siempre estar en lucha, creciendo hacia Cristo, hacia el deseo de Dios. Si tienes un esposo que se ha portado mal en muchos sentidos, amar es decirle, aquí está mi mano, vamos para adelante, levantémonos juntos. Esto tiene que cambiar. No permitir el maltrato, no permitir la infidelidad, la poligamia, la bigamia. No, Señor, eso no se puede permitir. Pero con sinceridad decir, yo estoy aquí y te quiero amar y quiero llegar al cielo juntos y quiero tomar tu mano hasta el final, pero vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Este hombre, perdón, perdón, perdónos siempre como Dios quiere, pero perdonamos para ser mejores, para ser más la versión de Dios, lo que Él espera de nosotros. Ahí se refleja el amor. El amor edifica, el amor construye. El amor no tolera la injusticia, el mal, el pecado. Claro que no. Me dice Sergio Octavio, a quien agradezco mucho que esté en redes, Lupita, amar a pesar de todo. Para mí esto es simplemente cumplir y honrar la promesa que se hace frente al altar. En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y como dice una frase, te amaré cuando menos lo merezcas, porque será cuando más lo necesite. Pero eso sí, lo necesites tú, ¿no? Pero eso sí, nunca permitir ni hacer humillaciones, ni lastimar, ni dañar. ¡Ey! Me encanta lo que me dices, Sergio Octavio, súper sabio. Esta frase también a mí me fascina. Yo les recomendaba ponerla en la base de la foto del esposo o de la esposa. Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Y es verdad. Ahí, cuando el otro la riega, es cuando más tenemos que amar. Perdonar, dar la mano, seguir adelante juntos. Tony me dice, Lupita, cuando me considero pequeño, incluso necio, reconozco ante Dios que en sí su fuerza no soy nadie, al tiempo que pongo sobre la mesa mi debilidad, la fragilidad de mi vida, mis limitaciones. Y esto permite arrancar el yo para donarme y amar a mi mujer tal como es, abandonándome en las manos de Dios. Sí, Tony, toda la razón. Qué bueno, se necesita esto, la humildad. El decir, Señor, sin ti yo no la hago. Sin ti yo soy egoísta. Sin ti yo pienso más en mí y yo necesito pensar más en mi mujer, en mi hombre. Imelda me dice bendiciones y gracias por todo. Saludos desde Los Ángeles, California. Imelda, un abrazo grande para ti. A todos los que están entrando en redes sociales les agradezco infinito. Ya sabes, arroba Lupita Venegas DC en Twitter o Lupita Venegas Oficial en Facebook. Entonces, ¿qué pasó con este matrimonio? Ella decía amarlo, pero no lo estaba amando bien. Lupita, vamos a leer las últimas llamaditas. María Guadalupe González Silva, Paula Ávila González que están participando. María Guadalupe nos dice que ella ya está anotada para el reto de 23 días. ¿Cómo ves, Lupita? Oye, me encanta, Rebe. Y ¿sabes qué? Recordarles que tenemos una comidita el lunes 5 de septiembre. Así es. Les vamos a preparar un acto aquí en Valora. Tú y yo invitamos a Gloria Frías, a Claudita Arias, a este equipo maravilloso de Radio Mujer que hoy está celebrando 23 años y tenemos fotos hermosas de cómo está la cabina, de cómo todo se ha vestido de fiesta por estos 23 años de trabajo arduo, de trabajo perseverante que las felicitamos de todo corazón. Así es. Bueno, pues ya nuestras últimas llamaditas. También está Martín Hernández que él dice que nos escucha de siempre desde Austin y siempre está presente con este programa. ¿Algo más que quieras concluir, Lupita? Qué padre, Martín. Pues te abrazo y saludos a todos allá en Austin, Texas. Esta comidita del lunes 5 de septiembre es para quienes hayan hecho el reto de contar 23 noches y el cuento a sus peques, lo hayan cumplido o no completito. Nos juntamos el lunes a comer. La idea es convivir, que nos compartan su experiencia y crecer en familia, que ese es el chiste. Quiero felicitar porque el festejo de Radio Mujer sé que fue todo un éxito este fin de semana. Y abrazar increíblemente a todos los que merecen este abrazo, este pastel y esta gran fiesta real. Sí, sobre todo, bueno, muchos muy contentos porque estuviste con ellos, pues, con un mensaje, con un video en el cual, bueno, las personas deseosas de estar contigo en próximos eventos aquí en Radio Mujer. Ya lo estamos súper organizando y planeando, lo que pasa es que yo voy con tiempo de anticipación. Estaba en Ontario, California, no en Canadá, sino en California, al ladito de Los Ángeles. Pero con todo mi amor y mi cariño, gracias, gracias, Gloria Frías, por la oportunidad. Gracias, Claudita, por todo tu trabajo tan lindo. Claudita Arias, gracias, Rebe, que están súper comprometidas ahí al servicio de esta comunidad de ella, que es la audiencia de Radio Mujer. Bueno, pues, muchísimas gracias. Queríamos concluir el programa del día de hoy, pues, con la felicitación a todo este gran equipo y a esta gran audiencia de Radio Mujer. Un abrazo grande de todo corazón. Mis mejores deseos para que estas emisiones sigan y sigan creciendo y Radio Mujer sigue enriqueciendo en todas las áreas porque se preocupa de todas las áreas de la vida de las familias. Que Dios los bendiga a todos. Perfecto. Bueno, Lupita, pues, antes de concluir, nos quedan dos minutitos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, miren, amar a pesar de todo vale la pena. Madre Teresa decía, hay que amar hasta que duela y luego completó la frase diciendo y luego seguir amando hasta que deje de doler. Sé que a muchos no les entra esto tan fácil porque hay resentimientos, hay dolores, hay deseos de justicia. Yo sé que no es fácil. Sin embargo, también veo los testimonios, Rebe, de quien lo ha logrado. Y hoy, tomados de la mano, siguen hasta el final las parejas que se lloran, pero no se lloran solas, como dice la Sagrada Escritura. Hay que amar, hay que amar porque de eso trata la vida, a eso venimos. Y cuando queremos sacar lo mejor de los demás, hay que hacerles sentir que vale la pena su vida, que son valiosos para nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, estamos aquí hablando desde el corazón. Voy a leer las últimas llamaditas y las últimas invitaciones. Gracias, Lupita. Bueno, pues, tenemos las últimas llamaditas y también quiero hacerles la invitación a la próxima reunión de matrimonios que vamos a llevar a cabo en Valora. Esta se lleva el cuarto martes de cada mes, en el cual, bueno, es el próximo martes 23 de agosto a las 8.30 de la noche en la parroquia de la Santa Cruz. El tema lo va a impartir Lupita Venegas. El tema es cuando la venganza no es dulce. Pueden estar en contacto a través de las redes sociales y ver el domicilio. Lo comparto con mucho gusto a todos ustedes. Manuel Acuña, número 2380, Colonia Ladrón de Guevara. Ustedes pueden ingresar ya sea por López Mateos o Avenida México. Nuestra próxima reunión de matrimonios, martes 23 de agosto a las 8.30 de la noche. Tenemos más llamaditas. Rosy Ortega, muchísimas gracias por tus comentarios. Ella dice que se apunta para el libro y la comida. Pues, vamos a tener aquí la lista. Vamos a tener una lista aquí con Claudia Arias y con Moni, que nos van a hacer el favor. Les pido que se anoten durante el horario del programa para poder llevar el conteo a las personas que van a estar con nosotros. Sobre todo, bueno, las que han cumplido con este reto de 23 noches, contarle un cuento a sus hijos. Nuestra siguiente llamadita, Martín Hernández. Él también nos dice, a mi peque, le gusta que le cuenten cuentos. ¡Ay, qué padre! Gracias, Martín. Nos escribe desde Austin, Texas. Y, bueno, las últimas invitaciones para todos ustedes. Este próximo sábado, en las instalaciones de Valora, tendremos la exposición de la Sábana Santa, los milagros eucarísticos y conferencias sobre el Señor de la Misericordia. A través de las redes sociales de Lupita Venegas Oficial, ustedes pueden tener los horarios y estar en contacto con nosotros. Pero recuerden, 19, 20, 21 de agosto, va a estar expuesta la Sábana Santa en las instalaciones de Valora. El teléfono de Valora para todos ustedes, 31, 22, 39, 29. Pueden estar en contacto. El ganador de este día, los ganadores de este día, hoy tomimos muchos regalitos. La ganadora de la cosmetiquera, Jacqueline Berumen. Muchísimas felicidades. La ganadora de la playera, María de los Ángeles, Ruiz Pérez. Y la ganadora del libro Despierta, Mujer Dormida, Susana Arroyo. Pueden ustedes venir aquí a las instalaciones de Radio Mujer. Tienen cinco días hábiles de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde con una copia de su identificación. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde a través del 1040 DM de Radio Mujer, hablando desde el corazón. Felicidades a Radio Mujer, felicidades a este gran equipo y felicidades a usted por acompañarnos todos los días a las 6 de la tarde. Hasta luego. Nadie lo va a detener desde el corazón.